A través de la mesa directiva, con los asesores de la mesa directiva, estábamos esperando una decisión del juez de consulta. El juez de consulta era el que definía exactamente cuándo se hacía efectiva esa orden de arresto y cuándo se hacía efectiva todo lo que manifestaba en primera instancia, o perdón, todo lo que manifestaba el incidente de desacato. ¿Ya se pronunció ese juez de consulta? ¿Qué ha dicho? No, el juez de consulta no se alcanzó a pronunciar. Hoy, en horas de la mañana, sale el pronunciamiento de la juez tercero penal municipal, la doctora Ana María de Cairo. Si usted me permite, yo le doy lectura exactamente qué dice el fallo. Segundo, declarar improcedente la acción constitucional deprecada por el señor Andrés Fabián Sanabria Plata por imperar otros medios de defensa judicial que serían de la jurisdicción ordinaria. Tercero, notificar esta decisión a los interesados por el medio más eficaz.